El Miss Universo 2024, la 73 edición del concurso de belleza más importante del mundo, no ha dejado de impresionarnos. Y es que hasta la fecha se han ido revelando poco a poco lo que podremos ver este próximo mes de noviembre desde la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la coronación de la sucesora de la nicaragüense Cheney's Palacios. Hasta la fecha, la organización Miss Universo de manos de su directora Agne Hakrajutatep ha anunciado que este año será histórico, pues por primera vez en la historia veremos a más de 120 países peleándose la corona universal, marcando su debut o su regreso a la competencia de Miss Universo. Se debutó por primera vez en el año 2019 con Shirin Akhterichella y desde entonces no ha vuelto a enviar a otra candidata al concurso universal, a pesar de que en la edición correspondiente al año 2020 había sido electo Tanguy Asaman Metila, quien no concurso en Miss Universo tras las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia de COVID-19, las cuales se entorpecieron con su preparación. El país entonces anunció oficialmente su regreso en este 2024 tras la adquisición de la franquicia por parte de Shafiq Islam. El siguiente país es Abeliz. Esta nación centroamericana debutó por primera vez en el año de 1975 y ha competido en un total de 32 ediciones, logrando solo clasificar en una de ellas con Sarita Diana Acosta en 1979. El país había regresado formalmente en el año 2016 luego de ocho años de ausencia, pero marcaron su retiro en 2017, 2021 y en el año 2023 luego que la organización que llevaba la franquicia mostrara su desacuerdo con las nuevas normas que rigen a la organización Miss Universo. Para este 2024 surgió un nuevo franquiciante, Destiny Arnold, el cual se encargó de escoger a la candidata que representaría al país en la edición número 73 del concurso, haciendo electa a Halima Hoy. El siguiente país es Botswana. Este territorio africano marca su regreso al Miss Universo luego de diez años de ausencia. Curiosamente, este país ha competido en un total de ocho ediciones desde su debut en el año 1999, donde se llevaron la corona universal a casa con empulque gualove. Fue así como el país anunció que volverían a la contienda universal en este 2024 con una nueva organización, misma que ya está haciendo los castings y preparativos para elegir a su candidata. El siguiente país que vuelve a Miss Universo es China. China ha competido en un total de 22 ediciones de Miss Universo desde su debut en el año 2002 y desde entonces han tenido buenos resultados con Suo Lin, quien fue segunda finalista en 2002, Luo Xilin, que fue cuarta finalista en 2011, Jin Yang, que fue top 16 en 2013 y Roxey Kyu Qian, quien fue también top 16 en 2017. El país será representado por Jia Qi, Miss Universo China 2023, misma a quien le correspondía competir el año pasado, pero por problemas de su visado no pudo llegar a tiempo a la concentración y fue anunciada para competir en 2024 teniendo un año de preparación completo. Continuamos con Cuba. El país caribeño compitió en un total de 14 ediciones desde su debut en el año 1952, se ausentaron en 1953 y 1964, tuvieron dos clasificaciones, una en 1956 con Marcia Rodríguez Echevarría, quien fue top 15 y su mejor posición la lograron con María Rosa Gamio Fernández, quien ocupó el puesto de tercera finalista. Su retiro fue en el año 1967 y marcan su regreso después de 57 años de ausencia. La nueva organización operará en los Estados Unidos, eligiendo a cubanas que hagan vida en el país norteamericano. Continuamos con Islas Turcas y Caicos. Este territorio del Caribe ha participado en 29 ediciones desde que debutó en 1980 y en una sola oportunidad se metieron al grupo de semifinalistas. Sucedió en 1988 con Carmelita Ariza, quien ocupó un puesto en el top 10. Su última participación fue en 2014 con Shanice Williams hace 10 años. El país que sigue es Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos llegó al Miss Universo en 1961 y hasta la fecha han participado en 41 ediciones y en solo una ocasión han clasificado con Cher y Rafaelia Kreke en 1971. Las Islas se retiraron en 2019 y en este 2024 van a regresar tras la llegada de un nuevo franquiciante. Continuamos con Kenia. El país del continente africano debutó en 1987 y desde entonces han participado en un total de 11 ocasiones y en solo una entraron al top en 2016 con Mariestere, quien se posicionó en el top 6. Así entonces en este 2024 hay un nuevo franquiciante. El país que sigue es Kirguistán. El país asiático llegó al Miss Universo en el año 2018 con Bejimai Karibekova. Solo han competido en dos ediciones. La última vez que lo hicieron fue en el año 2022 y estaba programado que compitieran en 2023 bajo la representación de Aquila y Calverdieva, pero ésta se retiró por falta de patrocinio. Ahora en este 2024 irá Maya Turdalieva en busca de la corona. Continuamos con Nueva Zelanda. El país de Oceanía compitió por primera vez en el año 1954 y hasta la fecha han participado en un total de 54 ediciones, teniendo así una Miss Universo, Lorena Dongues, quien se llevó el título en 1983 y a cuatro clasificadas más Altaba, donde Delezen Notle terminó como segunda finalista en 1980. La nación se ausentó en 2020 luego de 14 años consecutivos enviando a una candidata. El país que sigue es Persia. Irán llegará por primera vez al Miss Universo bajo el nombre de Persia tras la adquisición de la franquicia por parte de Golshan Bakhiari, quien es la directora de la organización que operará en Italia y llevará la cultura iraní al certamen universal. El que sigue es Samoa. Este territorio de ultramar compitió por primera vez en el año 1975 y compitieron en 10 oportunidades sin lograr clasificación alguna. Su regreso está pautado para este 2024 luego de 38 años de ausencia donde próximamente la nueva organización escogerá a su representante. El que sigue es Serbia. El país europeo debutó por primera vez en 2007 y no lograron clasificar al top en ninguna de las 9 ediciones en las que compitieron. Su última participación fue en 2015 y ya se anunció su regreso a partir del 2024. Ahora viene. Antes de la independencia de Serbia, el país estaba unido a Montenegro y compitieron en cuatro ediciones hasta 2016 como Miss Serbia y Montenegro, teniendo a una tercera finalista en 2006, Sanja Papik, quien nació en la actual Serbia. También esta nación anteriormente unida a las actuales Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia eran Yugoslavia y la nación estuvo representada en Miss Universo en 15 oportunidades y en tres lograron clasificar, de las cuales en dos oportunidades las clasificadas eran mujeres nacidas en la actual Serbia, Natacha Pavlovich, quien entró en 1991 y Dali Burka Stosic, quien clasificó en 1964. Arabia Saudita El país del Medio Oriente debuta oficialmente en el Miss Universo 2024, luego que la franquicia fuera adquirida por el organizador del Miss Universo India Nikhil Anadha, será otro de los países árabes que llegará al concurso de belleza, por lo cual próximamente escogerán a su representante. Bielorrusia El país europeo llegará por primera vez a Miss Universo gracias a su franquiciante Oleg Klimav, marcando así otro país de Europa que estará por primera vez en las filas del concurso universal. Bonaire La isla del Caribe está devuelta en el concurso luego de 24 años de ausencia. Bonaire debutó en el año 1967 en Miss Universo y se ausentó a partir de 1999, participando en solo nueve ediciones. Ahora llegarán con todo con su representante Ruby Poichette. Eritrea Este territorio africano llega a Miss Universo tras la adquisición de la franquicia por parte de Lady Cat Andy, quien próximamente coronará a su primera reina rumbo al concurso de belleza más importante del mundo. Gibraltar El territorio europeo vuelve oficialmente al Miss Universo luego de 33 años. Su debut fue en el año 1981 y solo compitieron en un total de 7 ediciones, por lo cual esta será la octava edición donde Gibraltar estará peleando por la corona. Martinica La isla del Caribe también dirá presente en Miss Universo 2024. La primera vez que este territorio llegó al concurso universal fue en 1957 y participó en varias ediciones, específicamente en 4, luego de retirarse en 1985. Montenegro El pequeño país europeo marca su regreso al certamen gracias al director nacional de Albania y Kosovo, quien adquirió la franquicia en este 2024. Recordemos que el país debutó en el año 2007 y se retiró en el 2015, compitiendo únicamente en 7 ediciones entre estos años. Rumania Otro de los países europeos que llega nuevamente al concurso universal es Rumania. La nación europea volverá luego de dos años de ausencia y tras la adquisición de la franquicia por parte de Ernest Adrián. El país debutó en el año 1991 y ha competido en un total de 18 ediciones. Tanzania El territorio africano no competía en Miss Universo desde el año 2019 y llegan a esta edición gracias al franquiciante Erasto Gideon. Su debut ocurrió en el año 2007 cuando Fabiana Matata compitió ese año y se ubicó en el Tapa 10. Tanzania solo ha estado presente en un total de 12 ediciones. Togo El debut del territorio africano ocurrió al fin en este 2024, pues esta nación tenía desde el año 2012 buscando estar presente en la contienda universal. Su representante ya fue coronada y será Débora Agba, subdo de 23 años de edad, oriunda de la ciudad de Bogán. Uruguay Este país latino últimamente ha estado yendo y viniendo, pues no han logrado establecer un franquiciante fijo. El país debutó en la primera edición del concurso en 1952 y han estado presentes en 67 ediciones. Finalizamos con Surinam. La nación sudamericana debutó en 1958 y se retiraron en 1999, donde participaron en 22 ocasiones y en donde solo clasificaron en una oportunidad con Hechtrude Goumers en 1958. El país se regresará con todo en este 2024 luego de 24 años de ausencia, esto tras el anuncio de un nuevo franquiciante. Cuéntame, ¿cuáles dos países te emociona ver de nuevo en Miss Universo? No olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones.